Si de periodo ¿Qué es el periodismo ciudadano se trata? Pues tenemos que hablar de Cristian Sotomayor, apasionado periodista que en el año 2007 se aventuró a desarrollar un espacio llamado La Ley de la Calle. Hola, ¿cómo están? Soy Cristian Sotomayor de La Ley de la Calle por UTP. Aunque sus inicios se dieron en el año 2000, siempre creyó que al periodismo le faltaba algo social. Es por ello que decide, de una manera muy divertida, empezar a desarrollar el llamado periodismo gonzo. En los canales de televisión están muy preocupados por cubrir política, policiales, espectáculos y demás. Y es más, en las universidades están muy preocupados por formar grandes profesionales. Pero si no nos preocupamos por formar grandes ciudadanos, podemos tener grandes profesionales pero corruptos. La Ley de la Calle nació como una secuencia en el programa Fuego Cruzado, luego pasó con el mismo formato a día D y punto final. Ya es en Panorama donde Cristian siente realmente que la Ley de la Calle logra madurar. El formato logra dar un giro y es que se empiezan a desarrollar temas sobre política. Y como dice él, portaban de un estilo más directo y confrontacional, nada políticamente correcto, buscando dejar de lado la hipocresía del periodismo tradicional. Cuando decidí hacer la Ley de la Calle política, firmé una cláusula. Porque ya se había convertido en programa, la Ley de la Calle ya no era secuencia, ya éramos un programa. Entonces firmamos una cláusula en la cual, obviamente, el canal no se responsabilizaba por lo dicho por nosotros en el programa. Pero teníamos esa libertad de poder decir tal cual, las cosas como son, sin el temor a que alcen el teléfono y te llaman y te digan, no, eso no lo pongas. Oye, porque eso sucede y hay que decirlo con todas sus palabras, la gente lo tiene que saber. Por otro lado, Sotomayor destaca la madurez que el espacio ha alcanzado durante todos estos años. Además, él cómo aborda cada uno de los temas que le toca desarrollar. Entonces, cada vez que me dicen, vamos a hacer un reportaje, yo no me rompo tanto la cabeza. Yo lo único que hago, estamos hablando de periodismo ciudadano, lo único que hago es abrir la puerta de mi casa y ver qué hay. O sea, tú abres la puerta de tu casa y te topas con el claxon, te topas con el chofer malcriado, te topas con basura, te topas con corrupción ciudadana. Algo característico que poseía la ley de la calle era el color negro y rojo que se evidenciaba en cada uno de sus programas. El periodista menciona que este tenía el significado de periodismo rebelde. Éramos rebeldes incluso hasta con los gerentes del canal. Recuerdo que para el Día del Trabajador, nadie fue a trabajar. Nadie, solamente. La ley de la calle, nada más que trabaje. Nuestro programa salía a las 11 de la noche. A las 11 de la noche pedimos un teléfono y estábamos al aire, ¿no? Y llamamos al gerente, a Federico Enchorena. Lo llamamos a su casa. ¡Enrede! Si nosotros estamos trabajando, el gerente también tiene que trabajar, pues. Lo llamamos. ¿Aló? Y Federico Enchorena responde. Me dice, aló, ya sé que me estás llamando para ver si estoy trabajando. Y sí, te estoy mirando al aire, ¿no? O sea, hacíamos, digamos, de alguna manera periodismo rebelde. Traviesos, traviesos, traviesos. Respecto al periodismo gonzo, este puede ser mal empleado por algunos profesionales. Y Cristian Sotomayor destaca algunos riesgos. A ver, el periodismo gonzo tiene una línea muy delgada. O sea, tú tienes que vivirlo para contarlo, efectivamente. Pero hay algunos que utilizan, pasan la línea y se convierte, empiezan a hacer el show, en el show del reportero, ¿no? Por su parte, el periodista destaca las cualidades claves que debe tener un profesional en la carrera y la importancia de potenciar un estilo propio. Lo primero que ustedes tienen que tener, lo primero, es compromiso. Compromiso. Nunca hagan tele por números, nunca hagan televisión o nunca hagan periodismo solamente para vender más. Nunca hagan televisión para hacer rating, necesariamente. No es lo más importante. Yo prefiero, no, yo prefiero en realidad renunciar. Cuando algo no me gusta, renuncio. Todo el mundo le tiene temor a quedarse sin trabajo. Sí, da miedo quedarse sin trabajo. Da miedo. Pero da más miedo, por lo menos a mí, me da más miedo dejar un legado manchado. Sin duda, a Cristian siempre lo ha motivado el sueño de tener una mejor sociedad. Aunque muchas veces esta labor no sea tan fácil. Como dice él, siempre le ha encantado ir contra la corriente. Hacer la ley de la calle no es fácil. A nosotros nos han roto cámaras, a mí me han golpeado, nos han tirado piedras, han amenazado a mi familia. Yo me he tenido que mudar tres veces. La policía me pidió, me sugirió que era necesario que me mude, porque tenían información de que querían atentar contra mi vida. De esta manera, Cristian nos recuerda que no todo es fácil en la vida profesional y nos recomienda no desvirtuar el periodismo con actitudes negativas. Hay reporteros que cobran, hay productores que cobran, hay directores que reciben por abajo también su coima. Y es importante que la gente lo sepa. Y si tú, productor, director, coimero, que cobras por notas y estás escuchando, que me caiga en el cuento de que se lo chanten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!